Minuto 43 del Dinamarca-Finlandia en el mítico parque en estadio de Copenhague. Christian Eriksen, 29 años, se desmaya. Joachim Maile acaba de sacar el balón de banda y cuando Eriksen intenta controlarlo cae desplomado. Sus compañeros piden ayuda. Las asistencias intentan durante 10 minutos su reanimación. Los jugadores arropan al jugador del Inter. Se teme lo peor. Entre el público, su familia, todos lloran rotos por lo que acaban de ver. Schmeichel, más entero, intenta el consuelo. El azulgrana Bredway reza. La UEFA decide rápidamente. El partido queda suspendido mientras Eriksen era trasladado al hospital, despierto y estabilizado. Giuseppe Morata, el CEO del Inter, confirmaba con cautela las buenas noticias. El padre del jugador comunicaba a la selección que hasta había hablado con él. Por eso, el partido se ha vuelto a reanudar.